Módulo 8 Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna Enfermedad de Hodgkin Linfomas Enfermedades del Sistema Hemolinfopoyético Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, Junio 2020 Contenido Concepto Clasificación Anatomía patológica Síntomas y signos Exámenes complementarios Diagnóstico Estudio de la extensión de la enfermedad de Hodgkin Definición El linfoma de Hodgkin, anteriormente conocido como enfermedad de Hodgkin, es un linfoma de linfocitos B. Comprende dos tipos fundamentales. El linfoma de Hodgkin clásico, con una célula neoplásica característica, la célula de Hodgkin-Reed-Sternberg. Y el linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos, mucho menos frecuente, aproximadamente 5% de los casos, con una célula linfocítica predominante característica. Ambos tipos presentan una evolución natural diferente y, lo que es más importante, responden muy bien al tratamiento, pudiendo curarse en la gran mayoría de los casos. Su tratamiento, que exige de una colaboración multidisciplinar cuidadosa, sirve como paradigma de la aplicación con éxito de los conceptos más modernos en oncología. La base del tratamiento es la quimioterapia de alta eficacia con fármacos múltiples. Los pacientes seleccionados pueden necesitar radioterapia o, si el linfoma recidiva tras el tratamiento primario, quimioradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas. El principal reto actual para los clínicos responsables del tratamiento de este tumor no solo es curarlo, sino también conseguirlo con la menor toxicidad a largo plazo. Epidemiología. La incidencia del linfoma de Hodgkin varía de forma considerable en todo el mundo. Las mayores tasas se encuentran en Estados Unidos, Canadá, Suiza y Europa del Norte. Existen frecuencias intermedias en la parte sur y este de Europa, y la frecuencia es baja en el oriente de Asia. No se dispone de una clara explicación para esta variación de la incidencia, pero entre las causas que se han planteado se encuentran las diferencias en la edad de aparición o el genotipo de las infecciones asociadas al virus de Epstein-Barr, que se acumulan durante la infancia como resultado de una clase socioeconómica baja y que predisponen la transmisión de un vector infeccioso todavía no descubierto o de diferencias genéticas intrínsecas en la susceptibilidad. Cada año se producen en América del Norte y Europa unos 20.000 casos nuevos. La incidencia de este linfoma ajustada por edad se redujo de forma modesta en los 20 años anteriores a 1990 a una velocidad de 0,9% anual, pero después dicha incidencia se estancó y en la actualidad es de aproximadamente 2,7 por 100.000. La mortalidad anual ajustada por edad es 0,5 por 100.000. El linfoma de Hodgkin afecta ligeramente más a los hombres y es más frecuente en blancos que en afroamericanos y mucho menos frecuente en pacientes de ascendencia asiática. Gran parte de las diferencias observadas entre pacientes blancos y afroamericanos en América del Norte se pueden explicar por la mayor incidencia observada en las clases socioeconómicas más altas. El riesgo acumulado a lo largo de la vida de padecer este tipo de linfoma es de 1 cada 250, a 1 por 300 en Estados Unidos. El linfoma de Hodgkin tiene una incidencia de distribución bimogal, aumentando desde una incidencia muy baja durante la infancia hasta alcanzar un pico precoz en los adultos jóvenes, 25 a 30 años, y un pico posterior en la etapa adulta tardía, mayor que 50 años. En el mundo occidental, solo un 5% de los casos afectan a pacientes menores de 15 años y 5% a mayores de 70 años. Por el contrario, la distribución por edades en el subcontinente indio está desplazada de forma importante hacia los niños. Biopatología. La causa del linfoma de Hodgkin no está clara. No se asocia la exposición a la radioterapia, sustancias químicas, agentes biocidas, profesiones relacionadas con la salud o amigdalectomía previa. El principal sospechoso sigue siendo el virus de Epstein-Barr basándose en pruebas sugestivas, aunque no definitivas. Virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es un virus herpes grande con tropismo por los linfocitos B. Un 90% de la población general adquiere la infección por el virus de Epstein-Barr en los primeros años de la edad adulta. Esta infección suele producirse en la infancia en el mundo en vías de desarrollo, pero en los países desarrollados suele retrasarse hasta la adolescencia, momento en el que produce el síndrome de mononucleosis infecciosa hasta en el 30% de los casos nuevos. Los antecedentes de mononucleosis infecciosa triplican el riesgo de padecer un linfoma de Hodkin posterior. Los anticuerpos frente al antígeno de la cápside viral alcanzan concentraciones más altas en los enfermos con linfoma de Hodkin frente a los controles, y estas elevadas concentraciones aparecen varios años antes de la neoplasia. Los estudios mediante hibridación in situ han demostrado que las células de Hodkin-Reed-Esternberg de un 50% de los casos de linfoma de Hodkin contienen ARN pequeño codificado por el virus de Epstein-Barr, y en estos casos todas las células de Hodkin-Reed-Esternberg son positivas para el virus. El genoma del virus de Epstein-Barr está amplificado 50 veces o más en las células de Hodkin-Reed-Esternberg y es monoclonal en las células de este tipo de un paciente determinado. En algunas poblaciones, todos los casos de linfoma de Hodkin afectan a individuos que expresan virus de Epstein-Barr, pero hasta el 50% de los pacientes de países desarrollados no tienen virus de Epstein-Barr en sus células de Hodkin-Reed-Esternberg. Por tanto, aunque el virus de Epstein-Barr puede jugar un importante papel en el desarrollo de este linfoma, este papel no es tan sencillo ni se produce de forma universal. Factores genéticos. Se han obtenido evidencias circunstanciales de la contribución de la genética a la etiología del linfoma de Hodkin en estudios que indican que este linfoma es casi 100 veces más frecuente en los gemelos monocigotos de un paciente afectado que en los gemelos dicigotos. Los familiares en primer grado de individuos enfermos tienen 5 veces más riesgo de desarrollar este tipo de linfoma. Quizá los individuos predispuestos genéticamente tienen una reactividad distinta frente al virus de Epstein-Barr, de forma que aumenta la probabilidad de que desarrollen una neoplasia linfóide. Los análisis genotípicos basados en la reacción en cadena de la polimerasa han demostrado que las células de Hodkin-Reed-Esternberg tienen un origen clonal, que se identifica por mutaciones idénticas de P53 en múltiples células de Hodkin-Reed-Esternberg aisladas de una sola muestra de biopsia, lo que establece de forma inequívoca su naturaleza clonal. La presencia de reordenamientos clonales del gen de las inmunoglobulinas en células múltiples de la misma biopsia también confirma el origen en linfocitos B. Solo se han descrito casos raros de genotipo T, que son excepcionales. La presencia de mutaciones clonales somáticas aporta pruebas del origen en el centro germinal de las células neoplásicas. Por último, la identificación de células con reordenamientos idénticos del gen de las inmunoglobulinas en el momento del diagnóstico y en la recidiva confirma que la clonalidad B de esta enfermedad se conserva a lo largo del tiempo. A pesar de originarse en los linfocitos B, las células neoplásicas del linfoma de Hodkin no son capaces de producir anticuerpos intactos, quizá porque carecen de la capacidad para elaborar los factores de transcripción necesarios para activar al promotor de las inmunoglobulinas. Los linfocitos B que son incapaces de producir anticuerpos deberían sufrir apoptosis, pero las células de Hodkin-Reed Sternberg escapan de esta autodestrucción. La observación de que el factor de transcripción nuclear antiapoptóxico NFKB está activado de forma constitutiva en estas células puede explicar este fenómeno. La citogenética clásica no ha aportado nada en el linfoma de Hodkin. Es frecuente encontrar aneuploidía e hiperploidía compatibles con la naturaleza multinucleada de las células de Hodkin-Reed Sternberg, pero no se han encontrado translocaciones constantes. Se ha correlacionado una mutación Mpatt en la línea germinal y múltiples sitios posibles en el cromosoma 6N6P21-32-3 con un mayor riesgo de desarrollar linfomas de Hodkin. Manifestaciones clínicas. El linfoma de Hodkin se suele manifestar con adenopatías, normalmente en las regiones cervical, axilar o mediastínica. Solo un 10% de los casos tienen afectación ganglionar por debajo del diafragma. Aunque los ganglios periféricos no suelen alcanzar gran tamaño, se pueden desarrollar grandes masas mediastínicas o, con menos frecuencia, retroperitoneales con síntomas modestos. La afectación ganglionar en el linfoma de Hodkin suele ser indolora, aunque algunos enfermos refieren dolor en los lechos ganglionares tras beber alcohol. Aproximadamente un 25% de los pacientes con linfoma de Hodkin desarrollan síntomas constitucionales. Los síntomas B clásicos incluyen pérdida de peso, mayor que 10% del basal, sudoración nocturna y fiebre persistente, y en general son indicativos de una enfermedad local extensa o diseminada e implican la necesidad de tratamiento sistémico. El prurito generalizado, en ocasiones intenso, puede anteceder al diagnóstico del linfoma de Hodkin en varios años. Algunos pacientes tienen síntomas sugestivos de una masa en crecimiento, como toso estridor como consecuencia de la compresión traqueobronquial por la enfermedad mediastínica o dolor óseo por las metástasis. Como el linfoma de Hodkin puede afectar a la médula ósea de forma extensa, algunos pacientes sufren una anemia sintomática o pancitopenia que se encuentra por casualidad. Los síndromes para neoplásicos neurológicos o endocrinos están descritos en el linfoma de Hodkin, pero son infrecuentes. Diagnóstico. El diagnóstico del linfoma de Hodkin se basa en el reconocimiento de las células de Hodkin-Reed-Sternberg, de Hodkin o ambas en un fondo celular apropiado en los cortes de tejido de un ganglio o de órganos extralinfáticos, como la médula ósea, el pulmón o el hueso. La punción-aspiración con aguja fina no resulta adecuada para el diagnóstico del linfoma de Hodkin y se necesita una biopsia abierta sobre la que realizar estudios de histoquímica convencionales para determinar el diagnóstico sin dudas y establecer el subtipo histológico. Los estudios de inmuno-histoquímica pueden resultar útiles en casos difíciles o para distinguir tipos especiales, como el clásico rico en linfocitos o la variante de predominio linfocítico nodular. En el linfoma de Hodkin clásico se pueden encontrar células de Hodkin-Reed-Sternberg grandes multinucleadas o con un gran núcleo poliploide. Las variantes incluyen células mononucleares parecidas a las polilobuladas o multinucleadas habituales, pero que sólo tienen un núcleo grande de núcleo lo prominente, además de las células lagunares, que son variantes de células de Hodkin-Reed-Sternberg con abundante citoplasma que se ha retraído como artefacto secundario a la fijación en formol. Las células de Hodkin-Reed-Sternberg infrecuentes suelen aparecer sobre un fondo en el que se mezclan linfocitos policlonales, eosinóflos, neutróflos, células plasmáticas, fibroblastos e histiocitos. Se ha demostrado que la presencia de un elevado número de macrófagos es un potente factor predictivo de la resistencia al tratamiento. En ocasiones se forman granulomas con un componente histiocítico prominente. La figura muestra un caso típico de linfoma de Hodkin, variante esclerosis nodular, con numerosas células lagunares, ocasionales células de Hodkin-Reed-Sternberg diagnósticas y el fondo característico constituido por linfocitos y eosinófilos. Tabla 186-1. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los Subtipos de Linfoma de Hodkin. Nombre del subtipo, y frecuencia, en por ciento. Linfoma de Hodkin clásico. Esclerosis nodular con el 70%, rico en linfocitos con el 3%, celularidad mixta con el 10% de plesión linfocítica con el 1% linfoma de Hodkin de predominio linfocítico nodular con el 7% linfoma de Hodkin no clasificable con el 9%. El linfoma de Hodkin se puede clasificar normalmente en variantes bien descritas. La reproducibilidad de las diferencias entre estos subtipos ha sido confirmada en la clasificación actual de las neoplasias linfoides de la Organización Mundial de la Salud, que se acepta de forma amplia. Con la incorporación de una nueva categoría de linfoma de Hodkin clásico nodular de predominio linfocítico, esta clasificación permite identificar con seguridad un linfoma de Hodkin de predominio linfocítico nodular como entidad distinta. El subtipo histológico más frecuente es la esclerosis nodular, que muestra bandas gruesas características de esclerosis alrededor de nódulos constituidos por células de Hodkin-Reed-Stermert sobre el característico fondo en el que se mezclan células reactivas e inflamatorias. El inmunofenotipo de las células neoplásicas del linfoma de Hodkin permite identificar el subtipo específico. Por lo general, las células de Hodkin-Reed-Stermert se tiñen con CD30, 80 al 100% de los casos, CD15, 75 al 85% de los casos, y la proteína activadora específica de los linfocitos B, que es el producto del Genpax 5, mayor que 90% de los casos. Sin embargo, es frecuente que sólo una minoría de las células malignas sean positivas con marcadores CD15 y proteína activadora específica de los linfocitos B. CD20, que es un marcador fiable en general de estirpe B, es positivo en un 40% de los casos de linfoma de Hodkin clásico, pero normalmente sólo la minoría de células son positivas y la tinción puede ser débil. Por el contrario, la variante de linfoma de Hodkin de predominio linfocítico nodular casi siempre es intensamente positiva con CD20 y los marcadores especializados de los linfocitos B, CD79A y CD45, pero es negativo para CD15 y CD30. El linfoma anaplásico de células grandes es positivo para CD30, pero negativo para CD15, CD20 y CD79A. Diagnóstico diferencial. Según el lugar de aparición y los síntomas asociados, el diagnóstico diferencial del linfoma de Hodkin incluye los linfomas noodkinianos, los tumores de células germinales, el timoma, la sarcoidosis y la tuberculosis. Sin embargo, el diagnóstico específico se determina con facilidad mediante una muestra de biopsia adecuada que debe ser revisada por un hematopatólogo experto. Realizar esta biopsia en las primeras fases de la valoración de pacientes con adenopatías, sobre todo medias clínicas, suele ahorrar tiempo y evita al enfermo pruebas con punción innecesarias y demoras en el diagnóstico. Con la tomografía computarizada y las técnicas de biopsia adecuadas para investigar ganglios linfáticos torácicos o intraabdominales aumentados de tamaño, el diagnóstico del linfoma de Hodkin no suele plantear dificultades. El inmunofenotipo ayuda a distinguir el linfoma de Hodkin de otras enfermedades. Por ejemplo, el linfoma B rico en células T se diferencia del linfoma de Hodkin clásico porque es negativo con CD30 y CD15, pero positivo con CD20 y CD45. Sin embargo, puede ser muy difícil distinguir el linfoma de Hodkin de predominio linfocítico nodular del linfoma B rico en células T, dado que ambos son negativos con CD30 y CD15 y positivos con CD45. 5. La diferenciación se realiza centrándose en el patrón histológico de las células neoplásicas. En realidad, la combinación de una valoración inmunohistopatológica adecuada por parte de un hematopatólogo experto y la valoración clínica ha eliminado casi por completo las dificultades del diagnóstico diferencial y la mayor parte de los problemas se plantean cuando se dispone de un material inadecuado o mal procesado para el diagnóstico. 6. Estadificación. Exploración física. Dada su tendencia a diseminarse de forma ordenada, en general desde los ganglios linfáticos afectados inicialmente, es posible establecer el estadio del linfoma de Hodkin con las técnicas de imagen y pruebas de laboratorio disponibles con facilidad. La valoración debería comenzar con una anamnesis cuidadosa para detectar signos de localización, como dolor óseo, o síntomas constitucionales, como fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso. La anamnesis puede mostrar patologías asociadas, que pueden condicionar la administración segura del tratamiento planificado. La exploración física permite reconocer adenopatía su órgano megalías. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio deberían incluir un recuento celular completo y velocidad de sedimentación globular, valoración de las pruebas de función renal y hepática, concentración sérica de albúmina, electroforesis de las proteínas séricas y pruebas serológicas para determinación de la hepatitis B. El paciente también debe ser evaluado para la hepatitis C si se detectan alteraciones de las enzimas hepáticas y también tiene que ser estudiado mediante pruebas de anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana si la anamnesis indica aumento de riesgo o las localizaciones de la enfermedad extraganglionar son raras. El aspirado y la biopsia de médula ósea son útiles en la minoría de pacientes con síntomas constitucionales o que tienen recuentos en sangre periférica inferiores a los normales al diagnóstico y pueden llegar a ser totalmente innecesarios gracias a la tomografía por emisión de positrones con fluoro de soxiglucosa si se llegan a validar los estudios en curso. Figura 186-2. Distribución anatómica de las regiones ganglionares para la estadificación de la enfermedad de Hodgkin. Estudios de imagen. Las técnicas de imagen para valorar el linfoma de Hodgkin siguen evolucionando. Se debe realizar una tomografía computarizada con contraste cervical, torácica, abdominal y pélvica en todos los pacientes con cortes de un centímetro o menos. La resonancia magnética puede ser útil cuando se debe determinar con precisión la extensión de la afectación ósea o de tejidos blandos, o en pacientes con contraindicaciones absolutas para el uso de contraste intravenoso. Tabla 186-2. Pruebas necesarias para la estadificación del linfoma de Hodgkin. Anemnesis completa para descartar síntomas B, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, u otros problemas sintomáticos que indican enfermedad más avanzada. Exploración física para descartar adenopatías u organomegalías. Recuento celular completo. Creatinina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, bilirrubina y electrofóresis de proteínas séricas, incluida concentración de albúmina. Radiografía de tórax, postero anterior y lateral. Tomografía computarizada cervical, torácica, abdominal y pélvica. Tomografía por emisión de positrones con fluoro de soxiglucosa más tomografía computarizada. Determinadas pruebas sólo se necesitan ante manifestaciones específicas. Manifestación, trastorno, y prueba. Síntomas B o recuento leucocítico menor que 4 por 10 a la 9 por litro, hemoglobina menor que 120 gramos por litro, mujeres, o 130 gramos por litro, hombres, o plaquetas menor que 125 por 10 a la 9 por litro. Prueba. Biopsia o aspirado de médula ósea. Enfermedad estadio 1A, o 2A, con afectación de ganglios cervicales altos, supraioideos. Prueba. Exploración otorrinolaringología. Figura 186-3. Estudio de imagen en el linfoma de Hodgkin. Enfermedad de Hodgkin voluminosa observada en la radiografía torácica, a, la tomografía computarizada torácica, b, la gamografía con galio, c, y la tomografía por emisión de positrones, d. Las flechas indican las localizaciones de la enfermedad. Obsérvese que las imágenes de tomografía por emisión de positrones, y de tomografía computarizada ofrecen una información más detallada que las correspondientes a la radiografía torácica y a la gamografía con galio. Tabla 186-3. Sistema de estadificación de Ann Arbor modificado para el linfoma de Hodgkin. Estadio, y afectación. Estadio 1. Una sola región ganglionar, 1, o un lecho extralinfático, 1 e. Estadio 2. Dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma, 2, o extensión extralinfática local más una o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma, 2 e. Estadio 3. Regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, 3. Puede asociarse a afectación extralinfática local, 3 e. Estadio 4. Afectación difusa de uno o más órganos o lechos extralinfáticos. Estadio A. Sin síntomas B. Estadio B. Presencia de al menos uno de los siguientes. Pérdida de peso no explicada mayor que 10% del basal durante 6 meses anteriores a la estadificación fiebre repetida no explicada mayor que 38 grados Celsius o doración nocturna repetida. Tabla 186-4. Velocidad de progresión a los 5 años de los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadios avanzados. Número de factores, frecuencia, en porciento, y porcentaje con supervivencia libre de progresión a los 5 años. Factores. 0 a 3, la frecuencia es del 81%, y la supervivencia, 70. Factores. 4 a 7, la frecuencia es del 19%, y la supervivencia, 47. Tabla 186-5. Plan de tratamiento linfoma de Hodgkin según el estadio. Estadio, y tratamiento. Estadio. 1a o 2a, no enfermedad voluminosa, tratamiento con. Doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina por 4 ciclos y respuesta completa tras 2 ciclos o. Doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina por 2 ciclos más radioterapia de la región afectada. Estadio. 1b, 2b o cualquier estadio 3 o 4, o enfermedad voluminosa, cualquier estadio. Tratamiento con. Doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina hasta 2 ciclos después de la respuesta completa, mínimo 6 y máximo 8, o bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, bincristina, procarbacina y prednisona escalado. Tabla 186-6. Monitorización tras el tratamiento primario exitoso del linfoma de Hodgkin. Riesgo problema incidencia respuesta. Problema. Recidiva. Un 10 al 30% de los pacientes recidivan. Hay que prestar mucha atención a los lechos ganglionares, sobre todo si estaban afectados por la enfermedad y no se radiaron. Los síntomas persistentes focales de nueva aparición, como dolor óseo, se deben investigar con las pruebas de laboratorio e imagen adecuadas. Riesgo. Caries dental. La radioterapia sobre el cuello o región orofaringea puede reducir la salivación. Los pacientes se deberían someter a un cuidado dental regular y avisar al odontólogo de que han recibido radioterapia previa. Riesgo. Hipotiroidismo. Tras la radioterapia tiroidea con haz externo en dosis suficientes para curar un linfoma de Hodgkin, al menos el 50% de los pacientes desarrollan un hipotiroidismo. En todos los pacientes que se han expuesto a la radioterapia cervical se deben medir las concentraciones de hormona estimuladora del tiroides anualmente. Los enfermos con concentraciones elevadas de hormona estimuladora del tiroides se deben tratar durante toda la vida con tiroxina en dosis suficientes para suprimir hormona estimuladora del tiroides hasta valores normales o bajos. Problema. Infertilidad. La doxorubicina, bleomicina, bimblastina y la carbacina no causa toxicidad gonadal permanente, aunque se puede encontrar una oligospermia temporal y menstruaciones irregulares hasta 1 a 2 años después del tratamiento. La irradiación directa o por dispersión del tejido gonadal puede producir infertilidad, amenorrea o menopausia precoz, pero este efecto adverso no se suele observar con los actuales campos usados en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin. En general, las mujeres que siguen con menstruaciones son fértiles, pero los hombres se deben someter a un análisis de semen para darles una respuesta específica. Problema. Neoplasias secundarias. Aunque es infrecuente, se pueden producir algunas neoplasias secundarias con mayor frecuencia en pacientes tratados de linfoma de Hodgkin. Leucemia mieloide aguda, carcinoma de tiroides, mama, pulmón, cuello uterino y tubo digestivo alto, y melanoma. Es adecuada la vigilancia de estas neoplasias durante el resto de la vida del paciente, porque el periodo de inducción puede ser prolongado. Tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa es más sensible y específica que la tomografía computarizada o la gamografía con galio, tanto para la estadificación como para la evaluación de masas residuales tras el tratamiento, y actualmente se considera una prueba obligatoria para poder estadificar el linfoma de Hodgkin. También puede servir para valorar masas residuales durante o después del tratamiento planificado, lo que permite seleccionar mejor a los pacientes que deberían recibir tratamiento modificado o adicional, especialmente radioterapia. Sistema de estadificación. El sistema de estadificación de Ann Arbor con la modificación de Cotswold clasifica a los enfermos en cuatro estadios. Los tres primeros indican la extensión progresiva de la enfermedad ganglionar. El estadio 1 es una sola región ganglionar. El estadio 2 son dos o más zonas ganglionares al mismo lado del diafragma, y el estadio 3 es una enfermedad ganglionar a ambos lados del diafragma. En este sistema, el bazo y el tejido linfoide del anillo de Waldeyer se consideran cada uno de ellos como lechos ganglionares. El estadio 4 alude a la enfermedad extraganglionar, que a efectos prácticos es la que afecta a la médula ósea, el pulmón, el hueso o el hígado. El linfoma de Hodkin de cualquier otro territorio extraganglionar debería llevar a plantearse el diagnóstico de una infección por el VIH. La enfermedad voluminosa se define como la presencia de cualquier masa tumoral que mida más de 10 centímetros de diámetro máximo o de una masa media astínica con un diámetro transversal mayor que el diámetro transtorácico más amplio. Con la tomografía computarizada, el uso del cociente de masa media astínica ha quedado anticuado y se debe asignar el término voluminoso a los tumores que tienen un diámetro mayor superior a 10 centímetros. Las lesiones se clasifican como E, cuando el paciente tiene extensión extraganglionar limitada de su linfoma que permitiría incluir todo el tumor en un campo de radioterapia razonable. Como parte de la estadificación, los enfermos se subdividen en los que tienen fiebre, sudoración nocturna o han perdido peso y los que no, síntomas B. Tratamiento. Durante los últimos 70 años, el linfoma de Hodgkin ha dejado de ser una enfermedad casi siempre mortal para convertirse en una que se suele curar. Este notable éxito ha representado un paradigma en el que se basan gran parte de los tratamientos oncológicos modernos. Los principios que subyacen al tratamiento combinado y la quimioterapia con múltiples fármacos, que son la base del éxito actual en el tratamiento de muchos procesos malignos, resultaron eficaces por vez primera en el linfoma de Hodgkin. La implicación fundamental de un equipo multidisciplinar que incluye patólogos, expertos en técnicas de imagen diagnósticas, oncólogos médicos y radioterapéuticos, enfermeros y personal de apoyo ha servido como modelo para todos los tumores malignos. La necesidad de buscar un equilibrio entre la mayor eficacia del tratamiento inicial, que suele ser muy intenso y tóxico, y las problemáticas y en ocasiones mortales complicaciones tardías ha potenciado una perspectiva a largo plazo y una vigilancia minuciosa para detectar posibles efectos secundarios relacionados con el tratamiento tardío. A nivel práctico, los pacientes con enfermedad en estadios 3 o 4, o voluminosa, se consideran enfermos evolucionados, mientras que los demás pacientes se consideran casos de enfermedad limitada. En Europa, los pacientes con enfermedad limitada se dividen a su vez en casos de pronóstico favorable y desfavorable. La tasa de curaciones supera el 90 al 95% para los enfermos con un proceso de estadios 1 o 2A, limitado, no voluminoso. Sin embargo, en los enfermos evolucionados, los factores que permiten predecir de forma independiente la progresión incluyen sexo, edad, estadio, concentración de hemoglobina, recuento leucocítico, recuento de linfocitos y concentración de albúmina sérica. Según los resultados obtenidos en los estudios efectuados en los años 80, el 80% de pacientes con menos de 4 factores presentaba una probabilidad de supervivencia libre de progresión del 70%, mientras que en el 20% con 4 factores o más esta probabilidad se reducía a menos del 50%. Sin embargo, los resultados obtenidos en estudios más recientes indican que con la consideración detallada de las dosis la diferencia entre ambos grupos es de tan sólo el 60 al 80%. Un plan de tratamiento sencillo para el 90% de los pacientes cuyo linfoma de Hodkin se diagnostica entre los 16 y 70 años se basa en el estadio clínico, la aparición de síntomas B y el volumen de la masa tumoral más grande. Tratamiento del linfoma de Hodkin en estadio limitado. En más del 95% del tercio de los pacientes con linfoma de Hodkin que van a consulta con una enfermedad inicialmente en estadio limitado es posible la curación independientemente del sitio de afectación, de que exista enfermedad por encima o debajo del diafragma o del subtipo histológico. El reto es conseguir curarlos con la menor toxicidad y coste posibles. Dos ciclos de doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina, seguidos de radioterapia sobre el campo afectado consiguen curar casi al 95% de los pacientes con enfermedad limitada y eliminan casi por completo los riesgos de infertilidad, menopausia prematura y leucemia, al tiempo que reducen la toxicidad cardiopulmonar. Sin embargo, se ha comprobado que la quimioterapia como único tratamiento representa una alternativa viable para aquellos pacientes que demuestran una buena respuesta inicial al tratamiento y, además, permite reducir los riesgos de exposición a las radiaciones. Se han probado otros métodos más intensivos para el linfoma de Hodkin en estadio precoz pero de pronóstico desfavorable con factores adversos como una masa media stínica voluminosa, extensión extraganglionar, velocidad de sedimentación elevada o tres o más zonas ganglionares afectadas. En tales casos, la administración de dos ciclos de, bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona, seguidos de dos ciclos de doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina antes de irradiar los campos afectados, mejora significativamente el control tumoral en comparación con el uso de cuatro ciclos de doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina antes de la radioterapia de las zonas afectadas, aunque no se observan diferencias en los resultados a largo plazo. La quimioterapia como parte del tratamiento combinado del linfoma de Hodkin en estadio limitado erradica la enfermedad subclínica y permite emplear campos de radioterapia más pequeños. Sin embargo, un porcentaje importante del exceso de mortalidad a largo plazo de pacientes con linfoma de Hodkin en estadio limitado se debe a la enfermedad cardiovascular y a la aparición de segundas neoplasias, que se relacionan de forma estrecha con el uso de la radioterapia. Un ensayo aleatorizado que comparó cuatro a seis ciclos de quimioterapia con doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina sola frente a la radioterapia, sola o aumentada con dos ciclos de quimioterapia doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina, demostró que el uso exclusivo de quimioterapia conseguía resultados equivalentes a los tratamientos basados en la radioterapia en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad y global, aunque con la radioterapia se conseguía una ligera mejora de la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, a los doce años, el tratamiento exclusivo con doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina sin radioterapia ganglionar subtotal se asocia a una supervivencia global superior, 94 frente a 87%, debido a un menor índice de mortalidad por otras causas. Estos datos parecen indicar que los pacientes con linfoma de Hodkin de estadio limitado pueden responder satisfactoriamente a cuatro a seis ciclos de doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina como único tratamiento. Para la minoría de los pacientes cuyo linfoma no remite completamente después de dos ciclos, para cuya valoración probablemente sea mejor recurrir a la tomografía por emisión de positrones, la adición de la radioterapia puede ser una solución óptima. Tratamiento del linfoma de Hodkin en estadio avanzado. En el linfoma de Hodkin en estadio avanzado, estadios 3A, 3B, 4A y 4B, la administración de doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina se ha convertido en el régimen más utilizado. La adición de radioterapia mejora de forma significativa la supervivencia libre de progresión a los 10 años en pacientes con enfermedad en estadios avanzados, aunque no mejore la supervivencia global. Los efectos adversos a largo plazo de la radioterapia y la falta de mejora de la supervivencia global parecen superar los posibles beneficios para el paciente con enfermedad avanzada convencional. Una tomografía por emisión de positrones negativa al término de la quimioterapia permite distinguir entre la fibrosis residual y un linfoma persistente e identificar a las tres cuartas partes de los pacientes con una masa residual que no necesitan radioterapia. Entre los regímenes que se han desarrollado recientemente para el tratamiento del linfoma de Hodkin avanzado destacan el régimen Stanford-V, doxorubicina, bimblastina, mecloretamina, etopósido, vincristina, bleomicina y prednisona, y bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona escalado, bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona. Según su descripción original, en ambos se incluye radioterapia tras la quimioterapia en los lechos de máximo volumen tumoral inicial o residual, mayor o igual a, 5 centímetros, pero no parece que haya que recurrir a la radioterapia como medida rutinaria tras el tratamiento con bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona. Aunque los resultados iniciales parecían bastante prometedores, el régimen Stanford-V no es más eficaz que el tratamiento doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina estándar. Para valorar la utilidad del régimen bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona escalonado en el linfoma de Hodkin en estadios avanzados, hay que considerar otros posibles tratamientos secundarios para aquellos pacientes que no se han curado con el tratamiento primario. Aproximadamente el 50% de los pacientes que no se curan con la quimioterapia primaria pueden responder adecuadamente a quimioradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas. Por consiguiente, aunque el régimen bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona escalonado mejora el control inicial del proceso, los estudios aleatorizados no han conseguido demostrar su superioridad sobre doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dacarbacina en términos de supervivencia global. Tratamiento del linfoma de Hodkin refractario o recidivado. La quimioradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas se ha convertido en el tratamiento establecido de la mayor parte de los pacientes cuyo linfoma de Hodkin persiste o recidiva a pesar de la quimioterapia primaria. Sin embargo, la mortalidad relacionada con el tratamiento, los altos grados de toxicidad y el coste asociado a la quimioradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas obligan a reservar esta opción para casos en los que claramente aumente la probabilidad de conseguir la curación en comparación con otros tratamientos alternativos. Estos pacientes incluyen aquellos cuya enfermedad progresa durante o en los tres meses siguientes a la quimioterapia inicial con múltiples fármacos, linfoma de Hodkin refractario, y también los enfermos que recidivan más de tres meses después de la quimioterapia con múltiples fármacos, linfoma de Hodkin recidivado. En el linfoma recidivado persisten las dudas en dos subgrupos especiales. Los pacientes que recidivan sólo en ganglios afectados originalmente, pero que no se radiaron, y en enfermos sin síntomas B o enfermedad extraganglionar, que pueden conseguir hasta un 40 al 50% de curaciones mediante radioterapia de campo amplio, y también los pacientes que recidivan sin síntomas B más de un año después de completar la quimioterapia primaria, que pueden conseguir una frecuencia de curaciones del 30 al 40% con quimioterapia adicional asociada o no a radioterapia. Sin embargo, incluso estos dos subgrupos pueden conseguir hasta un 80% de supervivencia libre de enfermedad a los 10 años tras la quimioradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas. Por tanto, los datos sugieren que el tratamiento convencional de los enfermos con linfoma de Hodgkin progresivo tras la quimioterapia primaria de la enfermedad avanzada debería ser la quimioradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas con independencia de las características de la recidiva. Tratamiento de las complicaciones. Complicaciones durante el seguimiento y tardías del tratamiento. La mayor parte de los adultos con linfoma de Hodgkin se curan y sufren una mínima toxicidad a largo plazo por el tratamiento. Sin embargo, el riesgo de que se produzcan algunos efectos tardíos predecibles y otros menos predecibles e infrecuentes obliga a realizar un seguimiento cuidadoso, aunque no intrusivo, y también a realizar intervenciones selectivas. Cuando se termina el tratamiento se debe realizar una exhaustiva revaloración de las localizaciones iniciales del linfoma para conseguir unos datos basales tras el tratamiento. Los enfermos deben ser valorados por un especialista con conocimiento sobre el tratamiento del linfoma, posiblemente cada tres meses durante dos años, luego cada seis meses durante tres años y a continuación una vez por año. Se debe recomendar a los pacientes que no fumen, que se realicen exploraciones detenidas de la piel y la mama de forma regular, y que se pongan las vacunas habituales de la gripe de forma anual, frente al neumococo en el momento del diagnóstico y a los cinco años del tratamiento, y frente a la diftería y el tétanos cada diez años. Los pacientes sometidos a radioterapia sobre la región de cabeza y cuello deben seguir un riguroso programa de profilaxis dental para anticiparse a los efectos del etéreos de la menor producción de saliva, y también se deben controlar las concentraciones de hormona estimuladora del tiroides, tirotropina, una vez al año, dado el riesgo del 50% de sufrir un hipotiroidismo. Otras posibles secuelas a largo plazo del tratamiento del linfoma de Hodkin son las segundas neoplasias malinas. Los tumores sólidos secundarios a la radioterapia, generalmente tumores de piel no melanomatosos y neoplasias malignas de pulmón, mama y colon recto, tienen un período medio de latencia de más de 14 años tras el tratamiento. La mielodisplasia y la leucemia mielógena aguda relacionadas con la quimioterapia suelen deberse más a los alquilantes incluidos en regímenes como, clormetina, vincristina, procarbacina y prednisona, y bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona que al régimen doxorubicina, bleomicina, bimblastina y lacarbacina y tienen períodos de latencia más cortos, media de 3 años, tras el tratamiento. Las complicaciones cardiovasculares a largo plazo, generalmente mayor que 10 años tras el tratamiento, consisten en arteriopatías coronarias, como consecuencia de la irradiación del mediastino, y miocardiopatía, causada por la cardiotoxicidad de las dosis acumuladas de antraciclinas. La quimioterapia, especialmente los alquilantes de los regímenes clormetina, vincristina, procarbacina y prednisona y bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona, pero no doxorubicina, bleomicina, bimblastina y lacarbacina, puede causar infertilidad permanente. Los pacientes que sobreviven mucho tiempo a un linfoma de Hodgkin infantil, mediana de edad en el momento del diagnóstico de 15 años, son más propensos a sufrir problemas neurocognitivos. Problemas especiales en el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin en el embarazo. Un 0,5 al 1% de los linfomas de Hodgkin se producen en coincidencia con un embarazo. Cuando se descubre un linfoma durante la gestación, casi siempre resulta posible mantener controlado el linfoma y continuar el embarazo hasta el final. Se deberían realizar las pruebas de estadificación convencionales, salvo los estudios de imagen que necesiten radiación y que se deben reducir en la medida de lo posible. Por ejemplo, una ecografía abdominal permite identificar la enfermedad retroperitoneal voluminosa y una sola radiografía postero anterior de tórax con la protección adecuada permite identificar la enfermedad mediastínica voluminosa. A menudo las pacientes pueden continuar el embarazo hasta el final sin tratarse el linfoma. Si se desarrolla una enfermedad sintomática o progresiva, se puede administrar quimioterapia sistémica en el segundo o tercer trimestre con muy poco riesgo de lesionar al feto. Una alternativa muy atractiva a la poliquimioterapia es la administración intermitente de bimblastina como único fármaco, en la dosis mínima que permita controlar los síntomas hasta el parto, tras el cual se administrarían 6 a 8 ciclos de quimioterapia con múltiples fármacos. Linfoma de Hodgkin y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En los pacientes con infección por el VIH, la incidencia de linfoma de Hodgkin está aumentada de 5 a 10 veces y el linfoma se manifiesta de forma distinta y tiene una historia natural más agresiva. El linfoma de Hodgkin de los pacientes VIH positivos se asocia casi siempre a virus de Epstein-Barr dentro de las células de Hodgkin-Reed-Stevenberg. La histología suele ser de tipo celularidad mixta o depresión linfocítica. Esta enfermedad afecta con más frecuencia a lechos extraganglionares, sobre todo a la médula ósea. Más del 80% de los pacientes tienen enfermedad en estado avanzado y la mayoría de los enfermos sufren síntomas B. Los pacientes muestran tendencia a sufrir infecciones oportunistas y la interacción entre los quimioterápicos y otros medicamentos puede alterar la capacidad del enfermo para tolerar el tratamiento. La mejor opción es combinar agentes antirretrovirales altamente activos, un tratamiento de soporte enérgico con antierpéticos o antifúngicos y factores de crecimiento estimuladores de los neutrófilos, además de la quimioterapia convencional con múltiples fármacos. Con el tratamiento de soporte adecuado, es posible administrar regímenes como doxorubicina, bleomicina, bimblastina y dakarbacina. Sin embargo, cabe esperar una toxicidad mayor de la normal y, aunque los índices de curación para el linfoma son comparables a los observados en personas VIH negativas, la supervivencia media global es muy inferior a la de los pacientes no infectados por el VIH, generalmente entre 3 y 4 años. Linfoma de Hodgkin en ancianos. Los ancianos con linfoma de Hodgkin evolucionan peor. Por ejemplo, la supervivencia global a los 5 años desciende del 80% en pacientes menores de 65 años a menos del 50% en los mayores de esta edad. Las explicaciones posibles incluyen un estadio más avanzado al diagnóstico, las patologías asociadas, el retraso en el diagnóstico, la estadificación incompleta, el cumplimiento inadecuado de los protocolos de tratamiento y la incapacidad de mantener la intensidad de la dosis. Hay que destacar que los ancianos consiguen resultados equivalentes a los pacientes más jóvenes cuando reciben dosis de quimioterapia similares. La mejor manera de actuar con los ancianos es tratarlos igual que a los jóvenes, con medidas complementarias de apoyo intensas y añadiendo factores de crecimiento de los neutrófilos si fuera necesario para permitir una administración segura de dosis completa. En los enfermos con procesos pulmonares o cardíacos de base, puede ser necesario reducir o eliminar la bleomicina o la doxorubicina, respectivamente. Perspectivas futuras. La capacidad de determinar patrones de expresión de múltiples genes e identificar los polimorfismos genéticos asociados a tumores malignos específicos puede mejorar nuestros conocimientos sobre la génesis molecular del linfoma de Hodkin, entre otros. Los agentes terapéuticos dirigidos de manera más específica contra las células de Hodkin-Reed-Sternberg malignas, como los que acoplan un anticuerpo frente al antígeno CD30 a una toxina celular, han demostrado ser muy eficaces y han dado lugar a resultados muy prometedores respecto a los resultados que se consiguen con el tratamiento.